Se están preparando los últimos preparativos para recibir a los turistas y vecinos de la tradicional encuentro costumbrista Almembrillo 2022. La recibiremos con mucha alegría, música, entretención, habrá artesanía, habrá comidas típicas, etc. para que la gente pase un momento agradable, de distracción y podamos empezar a reencontrarnos en nuestra nueva realidad. Después de tanto tiempo sin poder realizarla debido a la pandemia, vuelve con show en vivo, comidas típicas, artesanías y juegos típicos. La invitación es este viernes y sábado, en la media luna en Almembrillo, a disfrutar, a pasarlo bien en familia y a distraernos de todo lo que nos ha provocado esta pandemia que nos ha tenido por largo tiempo aquí. Es a partir de las 11 horas hasta las 18, en la media luna del Almembrillo. Recuerda en todo momento mantener las medidas de seguridad y el autocuidado para disfrutar de esta celebración tranquilamente.